Es muy interesante, ayer publicó algo, noticias son de las declaraciones de Mancuso, que es lo que dice Mancuso, exactamente eso. Mancuso era durante mucho tiempo la ametralladora de Uribe, masacrando y asesinando gente, él lo reconoce. Y digamos el gobierno, los dos gobiernos anteriores a Santos, eran Uribe y Pacho Santos. Y él cuenta que Pacho Santos, el embajador de Colombia en Washington, pues era simplemente un cómplice de esa criminalidad asquerosa. Es decir, el embajador de Colombia en los Estados Unidos es un asesino asqueroso y miserable. Es un tipo que está totalmente embadumado de sangre. Y eso es lo que tenemos hoy día. Uno se pone a mirar el gobierno de Duque y lo único que hay es delincuencia por todos lados, delincuencia encaramada por el uribismo. Y Uribe, es decir, es terrible ver cómo el país hoy día es simplemente una especie de caleta de la mafia, una caleta del narcotráfico dirigido por Uribe. No ha habido nunca un presidente en Colombia, o un expresidente, que tenga solo y únicamente vínculos con el crimen. Uribe nunca ha sido amigo de un escritor, de un pintor, nunca ha estado metido en una polémica seria de un tema importante. Solo está relacionado con criminales, en favor y en contra. Y unas veces traicionándolos y otras veces reconciliándose y haciendo trampas. Lo triste del país es que es como un barrio de estos de Ciudad Bolívar, manejado por la delincuencia. En muchas partes, ¿sabe quién es el jefe de la delincuencia? Y en Colombia es Uribe. Gracias. Gracias.